Hoy presentamos El top 5 de los mejores momentos de Cristóbal y Yuli Conocer el mar junto al chico que te gusta Un sueño para muchos de nosotros Una realidad para Yuli No, de nada ¿En verdad vas a hablar con tu familia? Hoy mismo hablo con ellos Qué bueno, porque te quiero invitar a la playa ¿A mí? Sí ¿Y por qué? Porque hace tiempo que no voy Y la playa es linda ¿Vamos? No sé, joven, es que yo nunca he ido a la playa ¿Nunca? Bueno, entonces concédeme el honor de ser el primero a mostrártela A la playa Solo con mirarte me haces feliz Guau, el mar es hermoso No sabía que era tan inmenso Y como ruge Me da miedito Tranquila, Yuli ¿En serio nunca has visto el mar? No, nunca En mi pueblito me metí al río Santa Pero cuando era chivola nomás Ahora está cochino Y como la hidroeléctrica controla el nivel del agua Ahora también está bien bajito ¿Y lagunas tienen? Sí, pero hay que caminar bastante para llegar a ellas Además es heladita el agua A donde sí voy con mis papitos es a las aguas termales de Monterrey Son como piscinas Bueno, entonces ¿Nunca te has metido al mar? No, nunca ¡Hay que meternos! ¿Qué pasa? ¿No te vas a quitar la ropa? Es que tengo fríecito ¿Es eso o no tienes ropa de baño? No, no Sí, sí tengo Ah, bueno Entonces si tienes frío Vamos a la orilla Es que me da miedito Yuli, deja tus cosas y vamos, ¿sí? Dame la mano Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz Sabes que te amo Estaré siempre a tu lado Estaré siempre a tu lado Uy, me olvidé que tengo que mandarle un mensaje a Remo, ¿sí? Ahorita me voy Claro, Jo Vaya nomás No puedo dejar de pensar Ay, Juli, no seas sopa No te imagines cosas Solo te ha traído la playa, es todo Una vez más te lo pido El cielo será testigo Juli casi se nos va la otra Pero por suerte Chris estuvo ahí para salvarla Juli, Juli, ¿sí? Juli, Juli, ¿sí? No te imaginas ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Gracias por sacarme de la piscina, Javi Cristóbal. No, no te preocupes. Le juro que yo estaba tratando de salir al flote, pero fue un día más y más. Venga, venga, ya pasó. ¿Qué pasó? ¿Sí? Pero solo tenías que pararte. ¿Ah? No, que la piscina es un poco bajita. Es que me asusté y... Descuida, descuida. Los accidentes pasan. En... En caos no se descuida, pero... Pero estás bien. ¿Por qué te metiste a la piscina si no sabes nadar? En que estaba recogiendo unas hojitas del lago y me resbalé. Casi se me muero por tonta. No te culpes. No te culpes por eso. Los accidentes pasan. Felizmente yo estaba ahí y te pude ver. No sé cómo voy a agradecerle que me haya salvado la vida. Tú me has salvado varias veces. No te preocupes. Bueno... ¿Por qué no te vas a cambiar? ¿Ya? Tengo. Uy, no. No. Mejor te ayudo a... Te ayudo a cambiar, ¿sí? Vamos, ¿ya? No. No te vamos. Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Julie, Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Qué te ha hecho este muchacho? Ay, tía, me he caído de la piscina ¿Cómo? ¿Te rompiste algo? Ella está bien, señora, no se preocupe Pasa, hijita, pásate, tienes que cambiar de ropa Tómate tu tiempo, yo le digo a Peter Pero... Ya dije Gracias, joven Nos vemos, hasta luego, señora Muchas gracias por traer la casa No se preocupe Pasa, hijita, vamos, vamos a que te cambie Yo que pensé que este muchacho era un vacancito Ay, gracias, señora A Cristóbal casi se le cae la baba Cuando vio a Julie más guapa y regia que nunca Cuando menos me dimané Estabas dentro de mi corazón Llenando de alegría Mis días, mi vida Yo no quiero sacarte de mi mente Quiero estar contigo para siempre Juntitos los dos, juntitos y yo Yo volvería a enamorarme Una y otra vez más de ti One more time again ¿Quién es todo lo que me enamoró? Y de pronto llegaste a mi vida Hola, Julie Iluminaste mis días Hola, Cristóbal No puedo dejar de... Me voy al baño Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Así que Cristóbal A mí también me pareció raro A mí me gustó Me gusta como te queda el pelo suelto Gracias Más bien a ti se te olvidó planchar tu camisa ¿Por qué eres así? ¿Por qué tú eres así? Es facilito, solamente tienes que enchufarla Y pasarla por encima Digamos que no la planché porque Cuido el medio ambiente Bueno, ¿y qué haces acá? A la Julie que conozco no le gusta ir a hijotecas Mi amiga me convenció Además me felicitaron en el policlínico por mi trabajo No me sorprende que te hayan felicitado ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Bueno, te dejo para que te diviertas Sí, claro Me gustó mucho verte Julie Julie Por si acaso no nos hemos movido Estamos tomando un trago ¿Y las correas? ¿Qué? ¿Las correas? Ah, eh, me, me las están por traer Sí, me las están por, me las están por traer Ay, Diosito Julie y Chris estuvieron a nada de darse un dulce beso Pero pasó algo inesperado Julie, vamos ¿Ah? Vamos, vamos a la clínica Yo te llevo Oh, joven, pero No, nada de pero, Julie Vamos a la clínica Tú siempre estás para apoyarme y para animarme Ahora me toca a mí hacer lo mismo Gracias por su preocupación De verdad, Julie Espero con todo mi corazón De que tu tía salga de la clínica Sí, bueno, ella Ahorita está en Lucy Y la verdad No voy a estar tranquila Hasta que ella salga de Yo sé Igual Sabes que me puedes pedir lo que tú quieras, ¿no? Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz Oh, no Lo que temía Julie y el joven Cristóbal tienen algo Si Madame Sentera será el fin Para los chismosos El peluchón Para los curiosos El peluchón Oh, joven Cristóbal ¿Desea algo? Yo, eh Peter me dio sed Sí ¿Cómo? Me dio sed Quería tomar algo de agua Ah, ya Sírvele un vaso de agua A joven Cristóbal No, no No te preocupes, Julie Yo voy y me sirvo, ¿sí? No, no, no Nosotros estamos acá Para servir a los señores Por favor, Julie Sí, sí, enseguida Gracias, Julie Bueno, yo Permiso, voy a estar en mi cuarto Y nosotros en la cocina Claro que este No me convence Eso es mucho más difícil De lo que pensé A ver No pongo frontal Mi tía Charo ¿Ya está bien? Julie Ay, perdoncito, joven No, no quería asustarlo Casito le malogro todo su tra... ¿Qué está haciendo? No, no, no te preocupes Estaba haciendo unas fotos Para ver si es que Mike me contactaba En el área de publicidad ¿Usted piensa en todo? Sí, bueno No me van a regalar un trabajo Hay que buscársela ¿Me dices que la señora Charo Ya está bien? Sí Mi tía Tere me llamó Para avisarme Qué buena noticia Y que la verdad Para avisarme Qué buena noticia Y que la verdad Y hasta mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Joven, yo... Yo quería hablarle sobre algo Julie, no... No tienes que decirme nada Lo que pasó en la cocina Sí... Julie, yo no voy a hacer Algo que te pueda perjudicar Más bien, perdóname por estar comportándome Como un tonto estos días Solo que... Después del policlínico Tú me dijiste unas cosas y... Sí me entendió lo que le dije Sí Te entendí todo Qué vergüenza Mejor lo dejamos ahí Julie Sí, sí, sí Mejor lo dejamos ahí Solo que... La vergüenza no se me va a pasar Tan pronto No, no debí tomar tanto Yo... Las cosas que le dije Joven... Lo dejamos ahí Antes de anunciar el momento ganador Estas escenas estuvieron a nada de quedar en el top Bueno, señores Tenemos que continuar Y ahora El premio A la excelencia académica Del primer ciclo Es para la señorita Y de cuánto llegaste a mi vida Y de cuánto llegaste a mi vida Y de cuánto llegaste a mi vida Bravo Y el premio es... Un estetoscopio Está lindo ¿Cómo así vino Javier Cristóbal? Alesia me dijo que tu familia había tenido problemas y que ninguno iba a poder morir ¿Por eso vino usted? Claro, si no, ¿quién te iba a tomar la foto? Ya dije Hola joven Yo le hicear los ojos ¿Por qué? Es una sorpresa Si me hace algo le saco a la chuchoca ¿Los vas a cerrar o no? Ya, puedes abrirlos ¡Eres tú! Yo sé que el carterito no va Pero era el único que había de enfermera ¿Te gusta? No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Gracias por todo, Yuli, eres lo máximo Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz ¿Sabes algo, Yuli? Es un héroe, sin duda alguna Sí, estuvo yo aquí conmigo Cristobal movió cielo y tierra para rescatar a su Yuli ¿Qué me estás diciendo? Si se fue temprano Te estoy diciendo que no llegó a su casa No puede ser Yo le iba a acompañar, pero no podía porque tenía gente aquí en la casa ¿Ya avisaste a la policía? ¿Saben algo? La policía los está buscando a los dos, qué curioso, ¿no? ¿A los dos? ¿A los dos por qué? ¿Qué te pasó en la mano? Ah, nada, me arresbalé ayer cortando limones haciéndome un trago Bueno, si me das un minuto te puedo acompañar a buscarla, ¿sí? Perdóname, ¿cómo es que encontraste el departamento? Por una foto ¿Qué foto? Una foto que se tomó Yuli en tu ventana Es por acá, ¿no? Desde aquí se tomó esa foto Se la mandó Dolores, la enfermera Nadie sabía dónde vivías, Benjamín Yo reconocí ese parque porque tengo una amiga que vive en el edificio de al frente A lo mejor la conoces Geraldine Tudela ¿Te suena? Alta, rubia ¿La verdad que no? No Claro que no Porque tú no conoces a nadie, ¿no? ¿Por qué dices eso? Me costó mucho llegar hasta aquí, Benjamín Cuando llegué Le dije a tu portero que era uno de tus amigos que no pudo llegar ayer a la fiesta ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué fiesta? Bueno, en este edificio no se pueden hacer escándalos ¿Sabes también qué me dijo? Me dijo que nadie vino a buscarte ayer El portero es nuevo y es un inútil No sabe ni dónde está parado ¿Dónde la tienes? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Julie? A ver, mira Entiendo que estés exaltado ¡Julie! 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 ¡Dilízate! En igual de perder el tiempo deberíamos ir a buscarla ¿Te la has hecho imbécil, ah? ¡Julie! ¡Te cansaste imbécil! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Julie! ¡Fuera de mi casa! ¡Está aquí, no! ¡Julie! 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 ¡Está va! 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 ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¡Vamos, Juli! ¡No te la haces ya, vale! ¡Jolí, me haces! ¡No, no, no, no! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas a mí! ¡No digas a mí! ¡Jolí, me haces! ¡Vamos, Juli! ¡No, no, no! ¡No lo puedes no dejar así! ¿Qué? ¿Qué? ¿Llevar a la clínica? ¡Ah, se volvió la policía! ¡No sé! Por favor, Diosito. Que la Yolí aparezca con bien. Que no le haya pasado nada malo. Amén. Tía, yo creo que ya es momento que llamemos a mi mamá para contarle. Es verdad, hijita. ¿Quién es? No sé, es un número desconocido. A ver, a ver. ¿Aló? Soy Cristóbal, tengo a Juli. ¿Cómo que tienes a Juli? ¿Cómo? ¿Está bien? Sí, sí, tía. Cristóbal me rescató. ¡Voy a poner en altavoz! Dice a la Yolí que Cristóbal la rescató. ¿Recatar de quién? Benjamín. Él la tenía sucestrada. ¡Benjamín! Ay, pero por Dios, a mí. Bueno, a mí ese chico nunca me dio confianza. Me parecía que tenía cara de loco. ¡Criatura! ¡Criatura, ¿estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Ahora estoy bien. ¡Ey! 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 Tú también puedes participar y elegir tus momentos favoritos. Así que síguenos y atento a nuestras encuestas. ¡Ey!